Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde poner sus manos No toco mi punto débil Por eso no la dejo Pero ya hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una no tiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Que me daña la mente que lo digo Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita no perdiélo Sabes donde pone sus manos Yo con mi pongo débil por eso no la veo Desde hace tiempo entra al espejo Yo le doy lo que le hace falta La sensación De que yo me da Dice que quita Yo siempre la llevo al cielo Yo siempre la llevo al cielo ¿U...? No